Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta maestría de comunicación estratégica. Bienvenidos al módulo de posicionamiento en entornos digitales. Soy Rubén Bastón, vuestro profesor. Vamos a estar juntos como ocho semanas. Así que esto de los formalismos podemos dejarlo un poco de lado. Me pilláis en casa. Esto es mi desorden en el estudio personal que tengo por aquí. No sé si grabaré todas las veces por aquí. A lo mejor grabo alguna vez desde la oficina. Vamos a estar dos meses juntos. Este es un vídeo de presentación de quién soy y qué vamos a hacer. Así que empecemos por la parte que menos os importa en el fondo, que es quién coño es este que nos está hablando. Soy Rubén Bastón, estudiante de periodismo en mis tiempos juveniles de 2000 a 2004. Soy de Galicia. Creo que tenéis algún profesor más por aquí. Conozco, por ejemplo, a Carlos Toural. Tengo muy buena relación con él. Yo me enfoqué muy rápidamente a la parte digital y me desvié un poco de periodismo hacia la parte más de marketing. Desde el 2007 empecé a trabajar en una agencia en España que se llama Elogia, que de hecho tiene presencia en España, México, Colombia y Chile. Nunca llegó a Ecuador, aunque sí hemos hecho campañas en Ecuador desde otros países. Muy centrado en principio en la parte de social media que era lo que entroncaba más por la parte de contenidos con periodismo. Aunque al final ahí fui creciendo hacia la parte de social media, blogging, sistemas más de contenidos, no solo redes sociales, hacia la parte de SEO. Después llevé clientes, fui más project manager, comercial, hice un poco de todo en la agencia. Estuve llevando después el marketing a nivel grupo en Grupo Vico, que es la matriz de Elogia, que tenía varios proyectos. Y desde ahí empezamos a lanzar un proyecto de revista, revista digital, que se llama Marketing for Ecommerce. Marketing4ecommerce.net, .net en España, .mx en México, .co en Colombia y .cel en Chile. Y ahí es un poco el ejemplo mítico de la cabra tira al monte, ¿no? El de periodismo acabó haciendo periodismo por H por B. Entonces, eso fue un poco un proyecto de marketing interno, donde demostrábamos al principio lo mucho que sabíamos en el grupo de marketing. Y fue creciendo lo suficiente como para empezar a tomárnoslo en serio como un proyecto de empresa. Entonces, hace ya dos años empezamos a intentar monetizarlo como proyecto empresarial. Y desde principios de este año me dedico full time ya solo a Marketing for Ecommerce. En la parte más de dirección en general y también la parte comercial, ¿no? De buscar un poco dirigir esa monetización. Entonces, tengo bastante experiencia en la parte de docente. Aunque es cierto que mucha más en la parte docente presencial. Es decir, esto me es un poco ajeno. Estoy un poco acostumbrándome, aprendiendo con vosotros. Si ya siempre se dice que dar clases es aprender, en esta mucho más. Porque normalmente doy de esas clases de ir, verle la cara a la gente, contar mis cosas, hablar, tener ejercicios y marcharme. Y esto es el, ok, tengo que preparar unos materiales, imaginar cómo los van a leer, cómo los van a interpretar, me van a preguntar cosas. Podéis verlo como un lado positivo. Y es que como estaré aprendiendo, también estaré mucho más atento y pendiente de que esto fluya, de que si hay cosas que no entendéis, de que no os queden claras. Entonces, no dudéis en ningún momento de saltar, de preguntar, de mira, que igual se le olvidó al tío este alguna cosa. Porque es posible, es muy probable que alguna cosa se me olvide, se me despiste, ¿vale? Vosotros, y esto siempre lo digo en las clases que doy, tened en mente que tenéis acceso al final en este tipo de cursos a gente que al final controla mucho de los temas de los que da clase. Con lo cual, es una gran oportunidad, no os quedéis con las dudas guardadas. Tratad de preguntar lo máximo porque, aunque después quedemos en contacto a través de Linkedin, nunca tendréis una oportunidad mejor que esta para exprimirnos al máximo posible en todo lo que podamos ayudaros, ¿no? Dicho esto, no sé quién está aún del otro lado, espero conoceros un poco mejor ahora que me vayáis preguntando cosas. Estas ocho semanas las hemos estructurado, y ahora espera que voy a la chuleta, a ver dónde la tengo. Chuleta, por aquí. No, no es esta. Aquí está. Las hemos estructurado en siete temas, prácticamente seis. La primera es esta, que es como la introducción, donde ya os comentaré después que os dejo una presentación y una serie de materiales para que os vayáis metiendo en materia. La semana dos la centraremos en el tema del SEO, Search Engine Optimization, optimización de presencia en buscadores, que habitualmente cuando se habla de buscadores es por ser polite o finos, pero todo el mundo está pensando en Google, que es el principalísimo. Aunque hay que recordar que si en algún momento hacéis campañas para fuera de lo estándar, para Rusia, por ejemplo, está Yandex o para China, está Weibo, no siempre Google es el único. Entonces trabajaremos en la semana del SEO, cómo podemos hacer que nuestra web tenga visibilidad, la mejor visibilidad posible de forma orgánica, que de forma orgánica es la forma bonita o teórica de decir sin pagar a Google. Le pagas a otros, le pagas a tu redactor para que redacte, a tu experto en SEO para que te posicione, pero no estás pagándole publicidad directa a Google. Que eso será lo que veamos la semana tres. La semana tres se centrará en el posicionamiento web con anuncios de pago. Vamos, el cómo le pago a Google para aparecer patrocinado, para aparecer lo que si buscáis cualquier cosa en Google veréis que os enseña resultados orgánicos, pero hay otros que pone anuncio, ad en inglés, y estos son enlaces patrocinados. La gente paga por aparecer ahí porque lógicamente están encima de los resultados orgánicos, tienen mayor visibilidad y hay mucha gente que clica en esos anuncios para informarse. Hay quien piensa, pero yo no clico nunca porque lo identifico como publicidad. Ok, no creas que todo el mundo hace lo mismo que tú. Al final son anuncios que solo se pagan por clic y tienen muchísima inversión encima. Así que hay muchísima gente que está clicando en los anuncios de SEM. Se le llama SEM por las siglas en inglés Search Engine Marketing. El nombre oficial teórico correcto era SEA, Search Engine Advertising, pero el todo por la parte se acabó configurando SEM como la parte para el pago y SEO para la parte de búsqueda orgánica. Entonces ahí nos centraremos, aunque dentro de la publicidad en Google hay muchísimas formas de publicidad, nos centraremos especialmente en la parte de publicidad dentro de Google, que es la más genérica, seguramente la que más lleguéis a utilizar de forma iniciática. Cuando empecéis un proyecto diréis, uy, tengo una web, vale, que reposicionarla orgánicamente para que sin pagar o pagando lo mínimo, pagando lo mínimo porque lo hago con contenidos, se posiciona orgánicamente lo mejor posible y mientras eso no pasa, pagaré a Google para que a esas búsquedas seguro que yo quiero aparecer. Entonces es la forma urgente, rápida de posicionarse. La semana 4. De hecho, la semana 4 y la 5 estaremos centrados en el tema de social media y diréis, pero esto no es de posicionamiento. Ojo, no entremos a error. Si fuera solo posicionamiento, estaríamos pensando en solo SEO. Es posicionamiento de marca en internet, con lo cual estamos tratando qué hacen las marcas para ser posicionadas, pero posicionadas a nivel teórico del marketing, en plan para que la gente las reconozca, para que la gente las valore, las quiera y después compre. Por lo tanto, habrá dos semanas que las centraremos en redes sociales. La primera, más centrando a nivel estrategia, de cómo pensar en el target, cuál es la historia de las principales redes sociales, cuáles son las principales plataformas. Y después, la segunda semana, pues más específicamente, aunque igual no soy muy ordenado en lo de semana 1 o semana 2, pero la semana 2 será en principio donde tratemos cada canal. Que si tengo un blog, que si tengo Facebook, que si tengo YouTube, que si tengo Twitter, que si tengo Instagram, en cada una de ellas, cómo deberíamos hacerlo, principales o consejos principales para presencia en cada una. Normalmente, en cada semana dejaremos un ejercicio. Algunos con más chicha o más complicación que otros. También tengo miedo a soltar alguna palabra de estas muy propias de España y que no entendáis bien por ahí. Si me escucháis algo raro, también preguntadlo que os lo explicaré. Con más chicha me refiero con más enjundia, con más cuerpo, con más volumen, con más potencial. La semana 6 la centraremos en Online Reputation Management, el ORM, la reputación online, que normalmente es lo típico que la gente suele pensar cuando tiene problemas de reputación. Entonces, lo ideal es que lo pensemos antes. Oye, tengo una marca que no tiene problemas. ¿Cómo hago una cobertura de reputación para que, a la mínima que haya una queja, no me genere un problema? Para tener previsto cómo detectar esas quejas para evitar que se conviertan en un problema y ese tipo de historias. Entonces, veremos un poco ya qué es eso de la reputación, cómo monitorizar online, que hay herramientas de pago muchísimas y muy caras. Y las hay gratuitas, muy malas, limitadas. Al final, a lo mejor, Google Alerts, aunque sea un poco triste. Pero bueno, veremos con más detalle cada una de ellas, qué es una crisis de reputación, cómo se resuelve o cómo preverla. Y la última semana con temas así concretos sería la semana 7, que sería, la centramos un concepto de amplificación social. Porque muchas veces en redes sociales o en medios sociales nos acabamos centrando demasiado en nosotros, en nuestra marca, en tengo un Facebook, en tengo un blog, y nos olvidamos muchas veces de que es más fiable para el usuario, para nuestro cliente, el que lo diga otro a que lo diga nuestra marca. El que lo diga otro en Internet, ¿qué es? Ese mundo de lo llamado los influencers. ¿Por qué están triunfando tanto esas campañas de influencers? Porque son terceros que hablan por nosotros. Y en general, aunque podamos pensar y podamos debatir y debatiremos, si queréis, sobre cuánto creíble es un influencer que trabaja con 4.000 marcas y es cantosísimo que trabaja para ellas y cobra, pues es como lo de los anuncios en SEM. Puede ser cantoso, pero es que igualmente la gente se fía de él y se fiará de él, aún sabiendo que cobra de nosotros, antes que de nosotros directamente. Porque de nosotros directamente sabe que solo queremos venderle. De él está cobrándonos, pero igualmente pensarán que si nos está haciendo la campaña es que se fía de nosotros y si no, no lo haría porque oye que les cae bien y tienen esa confianza en él. Con lo cual hablaremos de influencers y también aprovecharemos para hablar de anuncios sociales, que es esa capa de amplificación de nuestros propios contenidos en redes sociales. Para meternos al menos un poco en, oye, que sepáis que si no hay Facebook a día de hoy deberíais hacer anuncios en Facebook para promocionar esos contenidos. Si tenéis Twitter, ahí están los Twitter A, si tenéis LinkedIn, los anuncios en LinkedIn, etc. Y llegará la semana 8 que será un poco más de consolidación de contenidos, de preguntar dudas, de estar acabando los problemas y consolidar un poco todo lo que hayamos trabajado en las semanas anteriores. Por eso ahí no planificamos contenido nuevo. Habrá tres ejercicios, como os decíamos, los tres ejercicios, déjame ver si los encuentro. Bueno, habrá tres ejercicios, perdón, con más enjundia. A ver, un momento. Que estos son mis notas. Tengo por aquí un formato más oficial. Aquí, plan. Plan. Vale. Semana 1, semana 2, semana 8. Es que lo tenía abierto, pero tengo tantas cosas abiertas que no lo encontraba. Pues, por ejemplo, para foro académico, la idea será montar un debate sobre auditoría SEO. Entonces, esto entrará seguramente en la semana 2, la semana que viene. Dentro del entorno de SEO, pues trabajaremos sobre... Todos tenéis una marca, trabajaréis los ejercicios sobre vuestras marcas y aquí estaremos hablando de cómo se hace en auditoría SEO. Os daremos herramientas y ahí podréis estar preguntando dudas y estar trabajando ese informe de auditoría SEO de vuestros proyectos. Después hay el concepto de videocolaboración y ahí será en la semana 3 pensando en iniciar una campaña en AdWords. Hacer una prueba, de ir a Google en la parte de SEM, de ir a Google Ads y implementar una campaña. Ya no existe Google AdWords, pero está tan enraizado en nuestras cabezas que sigue llamándosela así. Ahora es Google Ads, la parte de anuncios en el buscador de Google Ads. Pues haremos una campaña en Google AdWords. Y seguramente el segundo ejercicio, modo videocolaboración, sea más centrado en esta parte de influencers, más hacia el final de trabajar una campaña con influencers, que busquéis algún influencer que encaje con vuestra marca y que también hagáis alguna prueba de anuncio social en Facebook, Instagram o lo que consideremos. Esto es la parte de semana por semana. Semana 1. En la semana 1 os he entregado ya una presentación. La presentación, como os decía, es muy puesta en contexto. Al final es un, ok, recordemos, estamos en internet. Ver que, aunque algunos datos que os pasaré son de España, podéis haceros a la idea de que si en España hay cosas que están por mejorar, en Ecuador normalmente, toda Latinoamérica y Ecuador no es excepción, está dos, tres años por detrás de España. Y ojo, esto no hay que sentirse como, ya nos viene el español capullo a decirnos tus estupideces. Cada uno está en su nivel, ¿vale? Es decir, aquí las tendencias suelen ser, primero aparecen en Estados Unidos, un año más tarde se mueven a Reino Unido normalmente, Reino Unido, año y medio más tarde, es decir, medio año más tarde, Francia, Alemania, y un año más tarde que en Reino Unido llegan a España. Es decir, España está por defecto dos años por detrás. Pero, ¿qué es eso? En plan, otro año más tarde, pues llega a los países punteros de Latinoamérica, a Brasil, a México, en según qué casos. Y otro año más tarde llega a otros países de Latinoamérica, en el cual es, dentro del grupo de los cuales estaría Ecuador. Y si no os gusta esto, me lo comentáis y lo debatimos. Entonces, en esa presentación, pues vamos a hablar de un poco, desde lo que es el marketing tradicional, que se hablaba de las cuatro P's de producto, precio, distribución, que es placement y publicidad, que es promoción, pues cómo en Internet ha ido moviéndose a, no se buscan productos, se buscan soluciones a necesidades, no se busca precios, se busca algo que aporte valor, no se busca placement, sino acceso, porque al final todo está accesible a través de Internet, y hay que ver cómo encontrar esa accesibilidad, y cómo la publicidad ha ido convirtiéndose cada vez más o más cercano al mundo de la información. Entonces, os pongo un poco ejemplos de esas cuatro P's, de la parte de producto, precio y distribución, para dejarlo esbozándolo en la publicidad, que en el fondo, esa P de promoción será todo lo que iremos trabajando en las siguientes siete semanas. Y, de forma más concreta, mucho más concreta que la presentación, en los enlaces, en un Word, os dejo con enlaces para cotillear, os doy un, si no sabéis nada de nada de esto que estoy comentando, pues un vídeo sobre qué es el SEO. Un artículo más en profundo, si queréis profundizar sobre cómo sería el SEO, que se adelantará a la semana siguiente. Un artículo, también bastante en detalle, sobre cómo hacer una auditoría SEO, por si estáis como con ganas de perfilar por ahí. Un vídeo de qué es el SEM, las diferencias entre SEO y SEM, un artículo con más en detalle de qué es el SEM y cómo crear una campaña en Google AdWords. Veis que son cosas que se adelantan a lo que haremos, pero ojo, en plan, porque cada uno... No quiero limitaros. Si en la semana uno tenéis esa curiosidad y queréis profundizar, aquí ya tenéis recursos. Y ya intenté, ya he intentado centrarlo en recursos de mi confianza, en los que solo con ir a la home, a la raíz de esas webs, y usar su buscador, podéis encontrar muchísima más información interesante. Para social media os pongo un mini vídeo bastante sencillo de historia de los medios sociales. Después un artículo más profundo sobre la historia de Internet, para ver un poco el contexto. Después, historia de Mark Zuckerberg, que es el jefe dueño de Facebook. Que me parece interesante, porque al final Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Es como muy buena parte de lo que pasamos de tiempo en redes sociales, lo pasamos en los dominios de Mark Zuckerberg. Otro artículo de redes sociales con más usuarios en 2019 a nivel mundial. A nivel de reputación online, un vídeo de la historia de reputación online y marca personal. ¿Qué es la reputación online? Cinco claves para sobrevivir a una crisis. Por Juan Melodio, que es un tío que genera muchos contenidos interesantes. Y otro artículo de Vilma Núñez, otra tía muy interesante, de qué es la reputación y cómo cuidarla. Y por último, sobre amplificación social. ¿Qué es el marketing de influencers? Un poco ponemos en contexto. Diez herramientas útiles para buscar influencers. Y qué son los social ads. Y creo que con esto ya tenéis bastante para empezar a rascar. ¿Vale? Lo dicho, queda abierto el cuadro de diálogo con nosotros. Estaremos también en la tienda virtual, madre mía. En la web, en la escuela virtual, para ir preguntando dudas. Y quedamos en contacto. Espero que, por favor, cualquier duda que tengáis, no tengáis vergüenza en preguntarla. Y que esto sea lo más provechoso posible para todos. Para vosotros, para mí, seguro que lo es. Un abrazo.